buenas tardes gente linda como están bienvenidos a otro videíto más estamos haciendo un picnic estamos cocinando afuera aquí tengo voy a hacer una ensalada de papas y estoy haciendo hamburguesas y estoy haciendo también pinchos y nada pues vamos a estar aquí entre nosotros mismos compartiendo ya por aquí tengo la papa voy a hacer una ensalada de papas ahí está ya está blandita y también este es el hamburguesa el hamburguesa y nada unas frutitas y eso es que compartir en la casa el día está súper lindo no salimos para ningún lado íbamos a ir para la playa pero como martín tenía cosas que hacer y entre una cosa y la otra decidimos quedarnos aquí porque ya después de cierta hora salir para la playa no pues no es conveniente porque hay mucha gente y no conseguimos parking y bueno pues decidí mejor que nos quedábamos aquí porque pues él tenía que terminar algo y ya son como las tres de la tarde están prendiendo una motora por ahí bueno aquí están los hamburguesa y los pinchos ahí van ahí más o menos todavía le faltan un poquito más este voy ahora a cortar lechuga tomate cebolla voy a ir preparando la ensalada también de o el majado de papá o ensalada de papá no sé o sea yo les llamo majado de papá y y nada pues este cuando estén pues obviamente pues a a a disfrutarnos de esto hoy aquí en la casita papitas ya si se terminó la mala bajada la papa majada aquí estoy calentando un poco de gravy y por acá está la carne aquí tenemos cebollita hoy estamos un banquete gracias al señor gracias a dios por estos alimentos por la que siempre nos provee hay que darle gracias por cada día por cada momento por los alimentos porque él es el que nos provee todas las cosas y pues hay muchas personas que a veces se paga no tanta cosa pero esto no sea todos los días así que pues ya que se puede se puede verla bueno ahora si termino esto yo estaba calentando el gravy porque yo lo en friso que pues yo no lo uso completo entonces pues uso la mitad y la otra en friso y pues hay que esperar que se derrita completo pero nada vamos ahora a comer este a disfrutar de este día hace una calor miren esto pero una calor horrible a también tengo por aquí es melón tengo menos ya martín comenzó a a comer y justin es que tenemos hambre pero nada ahora sí vamos a comer porque si no se me enfría esto y en el segundo plato que es la comida estaba ese hamburgues rico 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 le saqué la verdad la carne de los del palito y le tiré cebollita y bueno pues como no tenemos mucha barbecue le pusimos una de tarijaki el fin bueno nada ahora sí muy buenas tardes gente linda como estas están otro día por aquí un día caluroso un día está haciendo una brisa pero fuerte pero bueno digo fuerte pero fuerte fuerte que me ya me llevo una carpa me llevo la sombrilla donde cuando yo estoy tendiendo la ropa esa sombrillita que ustedes ven ahí la llevo la llevo para allá atrás la silla las ha movido así que está bien fuerte pero hace una calor a la misma vez alguien me dijo un día hay pero tú no sabes explicar pero yo me traje una tristeza este pero en realidad el que sabe sabe el que no pues que pues que no lo entienda pero nada la cosa es que hace calor y bueno pues martín quiere ir para pescar y yo dije bueno pues vamos entonces así que vamos a pescar bueno ellos van a pescar yo no yo estoy voy a pescar ¿verdad? ¿tú vas a pescar? este sí estoy un poco es es moruzada tengo un poco el pelo sí pero tengo una una gorra para ponérmela nada pero vamos para la playa vamos un ratito allí a relajarnos para que él se entretenga va a ver si cacha algo y bueno pues sí vamos a ver vamos a ver cuántos peces pues atrapa o yo no las tengo cuántos peces atrapa o o cuánto cuántos peces se escapan vamos a ver ya llegamos aquí estamos miren esto está lleno 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 miren para allá que lleno está todo eso un viernes miren para allá miren este lugar ahí cómo está eso y el mar está súper linda súper linda clarita está súper clarita este sol está que si les digo y miren el viento que hace es lo que yo les decía hace mucha brisa pero el sol está que quema y esta playa está súper llena wow todavía no es verano y ya ya se llena bastante muy llena miren qué clarita está esta agua miren qué linda aquí se han tirado un montón de gente en este ratito que yo estoy aquí pero ya como que baja un poco ya ya no hay tantas personas ya se vació casi el puente el sol está el rubio como le dicen aquí mucho el rubio está en su apogeo martín sigue pescando no cacha nada más que el aire y yo aquí aquí tranquilita mi sentadita pues yo aquí tranquilita déjenme tapar el sol porque está fuerte no vamos a buscar un rato más aquí para que él se distraiga a la amart y le encanta pescar pero cuando yo digo que nos quiero venir pues él no viene y pues pues yo lo complace y yo lo complace así que pues nada vamos tal un rato yo también quería yo también quería así que pues por eso un rato y Muy buenos días gente linda, otro día más por aquí, acabo de levantarme por eso me escuchar la voz así estuve mirando unos mensajitos por ahí y de verdad que le pido mil disculpas a todas las personitas verdad pues que no me habían dicho nada y que pues los vídeos que se han escuchado bajito ya sé por qué mientras grabó de esta manera con la cámara mirando hacia mí cosas con el lente mirando hacia mí él tiene como que la voz como no sé por qué no la puedo subir más pero si yo grabo con la con la cámara hacia allá pues no tengo ese problema así que es el teléfono así que denme un poquitito de break en lo que yo arreglo esa solución y verdad pues le pido mil disculpas pues porque yo no lo escuchaba aquí sé yo no lo podía escuchar como ustedes y aunque escucho los vídeos pero como los escucho aquí o sea yo yo todo lo escucho a dolar de cuenta pero gracias porque pues ya que ustedes son los que ven y y bueno pues son los que saben lo de la la situación lo que esté pasando así que muchísimas gracias de verdad que sí así que vamos a bregar con eso pronto con el favor de dios nada estoy haciendo cafecito ya hace frío aquí adentro pero cuando digo frío gente es un frío aquí adentro no sé cuánto estará pero de que está frío está frito ahora ya la la neblina ya se está viendo pero todavía la casa adentro está se siente un es como como si estuviera el aire a esta hora de la mañana aprendí a pero bien alto así mesmito así tengo las manos de la y todos teniendo cafecito ya la que ay no se paga pero nada este ahora vamos a tomar un cafecito para para por lo menos calentarnos y empezar con nuestro día martín está haciendo un trabajito aquí reglando una velja que se le se le movió un poquito el tubo o se se movió se pertenece y la está arreglando mientras pues yo sigo aquí con el café estaba también molando moli estaba moliendo este cafecito porque este de grano este grano y yo tengo la maquinita miren los granitos y como yo tengo la maquinita pues éste y ya éste estaba abierto quiero terminarlo verdad para que no pierda después el sabor tengo la maquinita aquí y nada pues estaba haciendo el poquito café ya terminó por cierto nada y eso es lo que vamos a hacer con el café y